Y yo soy Ven junto a mí y olvídalo Que junto al fuego de mi hogar Tendrás abrigo, verás que vuelves a volar Si estás conmigo Por eso Ven, 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 ven de mi casa De par en par está la puerta De mi alma Ven, 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 ven a mi casa Que ya verás con otros ojos la mañana Ven, 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 ven a mi casa Quiero que vuelvas a reír, reír con ganas Ven, 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 ven a mi casa Que aquí te puedes perfumar con agua clara No ganas nada con llorar No ganas nada, seca tus lágrimas y ya Ven a mi casa Si un buen amor te lastimó Un buen amor te salvará La vida juega con nosotros A veces bien, a veces, a veces Por eso Ven, 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 ven de mi casa De par en par en par está la puerta De par en par está la puerta de mi alma Ven, 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 ven de mi casa Que ya verás con otros ojos la mañana Ven, 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 ven a mi casa Quiero que vuelvas a reír, reír con ganas Ven, 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 ven a mi casa Que aquí te puedes perfumar con agua clara Ven, 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 ven